Bienvenidos de nuevo a Elden Ring No sé, por aquí es Vale Tenemos Aquí no hay un muro oculto, tío Bueno, no me caes de milagro, tú Ahí hay un camino Que llegamos desde allí Pero ahí no sé cómo voy a subir Hay una escalera, no sé si hay una escalera Hay una escalera, creo que sí No estoy 100% seguro Vale Una dorada, 10 Algún lagarto aquí abajo, pero Ja Y esto da la otra escalera que hemos visto antes La que hemos visto desde aquel lado Vale, bien, 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 bien Y esto es para abrir un atajo Y aquí nos volvemos a meter al pozo O este es otro pozo ¿Qué es esto? Dios Yo creo que esto va a caer En donde antes he dicho que había una puerta que no se podía abrir, ¿sabéis? Esto es para pillar PCs, me sirve Ah, no, te recarga los viales de PCs No, mierda Tío, estoy puto flipando Con esta Con estas putas alcantarillas, tío Es increíble Es increíble Tres viales No está mal Piedra de forja 8 Ojo, ¿eh? Con una más ¡Uh! Con una más hacemos un más 22 No digo nada Ojo Nueva escalera ¿Dónde lleva esto? Un ascensor aquí No, 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 no 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 No, no 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 Me da como pena matar a estos jarrones ¿Y este ascensor? ¿Sube o baja? ¡Como baje! ¡Dios! ¡Está bajando más todavía! ¿Qué dices? Creo que se viene boss Estoy a dos levels de poder Usar la espada No sé por qué me da Va a ser un boss un poco asqueroso Mog el augurio Tanquea mejor que otros Tiene mucho alcance Vale, gente Creo que voy a palmar Vale, a ver ¿Qué hace? Ojo Creo que la... Esta poción Nice Nice Sacrificio de la llama de sangre Un cofre Favor del árbol ¡Hostia! Es el NPC Es el... El talismán de favor más uno ¿No? Sí Vale La vida pasa 50 puntos más de vida 11 más de estamina La vida es un poco meh Pero estamina 11 más Y la carga sobre todo 11 más A ver cómo podemos verlo En plan visual Vamos a subir el level de inteligencia Estamos a un level de poder Usar la espada De boss Vamos a ver La barra de vida Si me pongo esto me lo quito Deberíamos verlo visual No ¿Por qué no? Ah no, si ahora me lo pongo Ah no, claro Tengo que ponérmelo y que dejármelo puesto Vale De vida es muy poquito ¿Vale? Es muy poquito de vida Ya lo veis que es muy poquito Lo que falta de vida Es lo que me da extra Es muy poquito Pero la estamina Creo que sí se nota Vamos a ponerlo A ver La barra de estamina Que acabe justo Ahí en la... Ahí Ah Sí, pasa de perfecto A la parte derecha De la grieta ¿Vale? La barra de estamina Es bastante Aunque sinceramente No me hace falta Y de la tortuga Puede ayudar más No sé No está mal No está mal Pero no me... Tal Damn ¿Qué es esto? Ah es un muerto Pensaba que era un enemigo En postura extraña Hostia Aquí ha habido Muchos muertos ¿Qué oigo? Ojalá haya aquí Una piedra De nivel 8 Ojalá Gracias de imitación Por 5 Mucho muerto Por aquí Vale Ojo Una niebla Ahí Ah, no es una niebla Vas a desapercibido El mamonazo ¿Cómo coño cojo eso? What? ¿Hola? ¿Qué coño? Ah, con la ayuda Del que acabo de matar ¿En serio? Ahí está ¿Qué es locura? Me cago en su madre Que es locura Tú Hostia Me decía que era fuego Y yo esto de chill Me ha quitado toda la vida ¿Sabes? Menuda mierda Ah, que había escaleras Me estás diciendo Había escaleras ¿Hay también más escaleras? No Hay para bajar a este ¿Quién toca el violín? Runa dorada 11 Manual de frenético ¿Qué te crees? ¿Que no te veo? Mira, el violín Es una manita ¿Qué? ¿Qué? Mmm 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 No creo que pueda caer ahí abajo Hay un objeto allí, ¿qué dices? Allí abajo no creo que pueda caer Allí llego Allí llego Bueno, hemos llegado tú Al pixel un poco sí, la verdad, pero ¡Hemos llegado, ¿no? Bueno, go Me sirve Escudo de piedra con dactilograma Será una mierda probablemente Aguja de Miquela Una nota Nota escrita por un mercader nómada en la que se detalla brevemente la siguiente información El Empirio Miquela elaboró una aguja capaz de evitar la influencia de los dioses externos Aquellos que han heredado la llama de la locura Pero no desean convertirse en su señora Harán bien en buscar la aguja de Miquela Miquela Aquí no puedo atacar Qué susto la hostia No puedo pegar aquí, no sé muy bien por qué No veo ningún NPC ni hostia ¿Esto qué cojones es? ¿Es una puerta esto? ¿Me he sentado? ¿O solo la he encendido? ¿Es una puerta? Si no puedo atacar aquí Si veo que Arco rúnico No habrá aquí más muro oculto, no creo Damn ¿Para que esto no es otra zona o qué? Esto parece el gran hueco Esto parece otra zona completamente diferente Hay una gracia aquí, mierda Tocar la gracia No, mierda No, a ver, puedo hacerte P ahí ¿Aquí puedo llevar caballo? Aquí puedo ir con el caballo O sea, estoy puto alucinando la pedazo zona Que hay aquí que todo deriva de las catacumbas Ah, esto es Amigo, vale Ah, qué asco Runa del Numen Ahí veo un objeto Hostia, esta zona, tú Baja un poquito, muchito, bastantito Creo que lo de arriba no es por aquí, ¿cierto? Esto es otra zona, ¿cierto? Tiene toda la pinta de esto ser otra zona De todos modos, voy a avanzar hasta ver si pillo otra gracia No me jodas No me jodas, mierda Vale, vale Roca fórmica Un objeto hay Mierda, ese creo que ya no lo pillo, ¿no? Me voy a caer Ah, no, 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 no Es que si subo aquí Hostia Bueno Ahora ya las almas me dan igual Ahora ya podemos ir por el objeto tranquilamente Ahí está ¿Ese era este? Solo por una runa dorada 8 Word Runa dorada 8 Estamos llegando a la parte de abajo Allá abajo hay un boss o un bicho muy gordo No sé, una de dos Vale Vale Hmm Estaba preparado Hostias Vale 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 Lo intento, lo intento, lo intento Flecha dorada Ahí está el boss O lo que os he dicho Que había como un bicho gordaco Vaya follón de raíces y de todo, tío Estoy flipando Sí Sí, hay como estos bosses del árbol áureo Sí, es exactamente eso, de hecho Vamos a pegarle Un puñetazo ¿Esto qué es? Es agua Hay una grasa ahí arriba, creo No tiene barra de boss No tiene barra de boss Me encanta el rollo tanquear sin tener build de tanque, ¿sabes? Bastón del avatar ¿Esto es una gracia? No, es un bicho que brilla, creo Sí, no sé qué hay aquí Hostias Eso es la cabeza de la puta hormiga ¿Qué dices? ¿Qué coño? Y con el aguijón probablemente te pincha, además ¿Qué es esto? ¿Un barquito? Había una... Me voy a meter dentro, creo Ah, no Ah, mira Una había gracia Esta la tenía ¿Ves cómo la tenía? Espera, esta la tengo ¿Ves? Esta es la que habíamos descubierto Vale, 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 vale Cámara de la llama frenética Tío ¿Puedo usar caballo? Sí Vale, esta zona falta mirarlo de abajo Pero si ya lo haremos No me corre pisa Quiero hacer esto Subsuelo de los marginados Como Dios me trajo al mundo ¡Abridme! ¡Ojo! ¡Oh! Hostia, la abro con mi calor corporal Pero, a ver, una pregunta ¿Esto cómo cojones se supone que tienes que averiguarlo tú solo? Por la quest de la ciega La imagen es espectacular Pasa que la quest de la ciega creo que la rompí Creo que la quest de la ciega la jodí cuando le dije que se estaba comiendo ojos humanos Ah, que no puedo escoger nada Esto no pinta bien, sinceramente Ups ¡Hostias! Cambia la... Esto cambia la cinemat... ¡Ojo! Has heredado la llama frenética Es una lástima Ya no eres digno ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Este día! ¡Este es mi ocupación! ¡Eso es mi labor! ¡Por permitirle la fuerza de los runes! ¡Qué fue! ¡Dalea, mi compañero! ¡Dalea, Torrent! Se despide de mí de Torrentera ¡Se va! ¡Hostia, pero podemos ser señor del caos! ¡Dalea! ser señor del caos? eh eh eso con la coña me mola eh, porque esto nos lo dijo el otro día, fue el otro día en la zona de la nieve, el tío del casco raro nos dijo que fuésemos señor del caos lo que no sé es que lo que me jode es que habrá que hacer más cosas probablemente, ¿no? ¡No! mierda pero este tío es imbécil me dice que me haga señor del caos y se muere una cosa que me raya de verdad es tener un final muy meh estos juegos mola hacer que te salga el final perfecto o el final super antagonista ¿sabes? eso es lo que mola de estos juegos es cierto que en una primera run sin mirar como se hace es difícil hacer final es como la quest de Dark Souls 3 de casarte con la ¿cómo se llama aquella Luria? ¿no? ¿cómo se llamaba? es como en Dark Souls 3 eso tienes que saber muy bien lo que haces y hacerlo todo bien tienes que hacerlo todo exacto te dejas cualquier cosa y ya la has cagado eso es lo que esa es la putada esa es la putada hostia no sé cómo lo he muerto pensaba que moría tiene pinta de no haber nada por aquí la verdad vale voy a ir a abrir la mesa redonda a ver si alguien me cuenta algo porque me da que a mí que va a estar todo el mundo muy enfadado conmigo ahora mismo has conseguido regresar ya sabes lo que significa el árbol aureo te ha rechazado los dedos no se mueven conmocionados por este giro de acontecimientos están ocupados consultando la voluntad mayor cuando acaben los dedos volverán a ofrecerte su ayuda pero antes deben pasar miles o incluso decenas de miles de lunas a mí no me importa pero y a ti cómo gestionarás la espera oh cielos quiero quemar las impenetrables espinas qué coño es eso que los dioses no lo quieran eso es eso no incumbe a los hombres la quema del árbol aureo es el primer pecado capital y dices que andas buscando el poder de la runa de la muerte también la runa de la muerte se conoce también como la muerte escrita la sombra prohibida arrancada de la orden dorada en el momento de su creación liberar la runa ahora será impensable los dedos nunca lo permitirían ni tampoco la voluntad mayor no me ha dicho nada de que haya pero así están las cosas los dedos en letargo rompen vuestro vínculo con la voluntad mayor el reino de todos los seres vivos en ruinas transcurren eventos imposibles fuera del alcance de los dedos quién dice que el pecado capital debe ser capital para siempre vamos termina el trabajo elige el camino que consideres más digno cómo quemar las espinas debes encontrar yesca solo la llama ardiente de la gran forja de los gigantes en el pico más alto de las terras intermedias puede quemar el árbol aureo pero necesitas una yesca especial para volver a encender la llama para que la llama queme el árbol aureo es necesario un sacrificio de alguien que contempla la llama y que puede guiarte hasta la runa de la muerte ok vale esto que me da arcano 36 de morragia esta es la de morgot destreza esta paso y lo otro que me da consume el pc para liberar muchos espectros que persiguen a los enemigos hombre pero es una ceniza ¿no? ¿qué es? es un objeto es un objeto efecto del objeto inteligencia b c b creo que esta la consumiré la de morgot creo que la consumiré vamos a mejorar el espadón que tenemos una nueva ¿puedo mejorar por cierto creo el espíritu? ha dicho que no aquel al final el espíritu vale la tengo en más 8 ahora para más 9 me falta una con valaria espectral 9 hola eres tú veamos las armas ¿cuánto hacía de daño esto? espérate es que me da miedo tío lo del bueno a ver dijeron en la week que era solo esto 7-6-4 7-6-4 más 21 pum ahora necesito ya una más de nivel 8 7-6-4 vale vamos a ver a donde la nieve la nieve ya es un camino de ida 7-8 7-8 nice creo que ha sido un buen salto de escalado y va a hacer que se haga de día que esta zona de noche da miedito vale pues vamos a avanzar por aquí ¿vale? por fin llega la nieve la zona de la nieve vente 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 tú vente tú viene super parsimonioso en plan de chill es que es muy rápido el ataque ese también tú tú mírame ven me ha mirado no se entera mucho ¿no? supongo que esta zona está pensada parece que pasa mucho de ti tiene pita de estar esta zona pensada para que vayas sneaky ¿viene? vale ya viene ya viene te puede pasar el juego en cooperativo joder cuando voy a hacer esto no te suba se la sabe ¿otra vez? otra vez no vale si me meto en este arbusto ni se entera que estoy aquí le hago un backstab que lo reviento sobresale un poco la espada pero nada de lo que preocuparse hostia no me jodas es que me tienen bien tener una poise que lo flipas estos mamones o sea perdona una poise no eso me refería creo que la clave va a ser ataque con salto y darle para atrás ¿sabes? básicamente en plan en plan a tope a ver la ventaja es que como son tranquilos entre comillas fuck contra dos estás jodidísimo contra dos estás ultra jodido te puto deletean yo no le hace casi nada de daño esto tú hola a ver tengo pillado el punto ver claro contra uno contra dos jodido y contra más ya ni os cuento no va a haber mazmorra aquí ¿really? así está ahí haces más daño pero es muy poco daño o sea no son débiles al fuego en verdad uno a uno no son difíciles porque cometen siempre el error bueno el error hacen todo el rato lo de ser lentos se comen un hit los stuneas vas para atrás ruedas del tirón y ya te lo evitas ¿sabes? el verdad va a ser como muramos volver a venir hasta aquí ese va a ser el problema aunque igual no hay voz aquí dentro efectivamente ¿qué habrá? ¿algo chido? esto me da para comprar piedras de nivel 5 y 6 hostias guía y guardián para aquellos que resen a las raíces esto era cuba pero no mina ¿cierto? pasa que voy a poder llegar desde aquí no lo tengo nada claro esto asumo que sí mariposa en chamas apuntada para aquí hay mierda puta pesadilla ¡loco! ven aquí parece que vayamos a casa de frita ojo ah no parece que hay una cueva ahí amigo fíjate dónde está la mazmorra vale voy a encender la pero es que no quiero que respawne en todos estos enemigos la verdad voy a pillar la gracia de aquí y voy a seguir avanzando con la esperanza de que haya otra al otro lado del puente el escarabajo es de es de viales no lo voy a pillar ese escarabajo porque está en un sitio que igual muero ¿sabes? no me convence mucho ahora vendré a hacer esto pero con mucho cuidado ¡hostia no! hay un gigante allí loco ¡buah! ¡buah! Vale A ver si me he dejado algo allá atrás Creo que no ¿Estás tú solo aquí? Ok Una dorada, trece Gran flecha Hay otro objeto donde he agarrado el de aquí abajo Es que tenía mucha prisa la verdad No quería que me... Es que si tumbas el caballo arriba me voy al hoyo, ¿sabes? Hay un objeto aquí, sí, la verdad Piedra arcoiris por cuadro Vale Ojo, nice Vale Vuelta a la ciudad, ¿sabes? Vuelta a la ciudad Vuelta a la ciudad